La cosecha En los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Ya parece que contempla a mi Señor Contemplando su labor, su labor Contemplando la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Sigo soy, sigo soy del granero, del grané Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que trabajamos Y nos dos a ver gozamos En los campos del Señor Los sigales del Señor son muy hermosos Alabando al Señor con amor Por lo que era la semilla Está siendo esparcir Aconsejará el Señor Y en los campos del planeta Y en los campos del Titanic Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy ¡Gracias! Gracias.